El uso de los canales electrónicos de pago se extiende en la provincia de Holguín como parte del proceso de bancarización. Incrementar las ventas por esa vía es propósito del grupo empresarial de comercio en el territorio. La periodista Marel González amplía la información. Durante los últimos meses, esta práctica gana a seguidores en las unidades del comercio y la gastronomía en la provincia de Holguín. Escaja esta, ponga su clave, y escanea el código. Y es una posibilidad que tú tienes de hacer los pagos tanto en establecimientos estatales como particulares. Me ha sido muy bueno y lo he usado en varias oportunidades. Aún hay personas que lo desconocen y nosotros se lo informamos porque, como le dije, para nosotros es ventajoso. Pero todo el mundo, todo el mundo ya busca esa modalidad de pago. ¿Qué les afecta? La conectividad. 10, 8, 9 y 10. Pero siempre buscamos la manera de prestar el servicio. Los canales electrónicos de pago son una opción en más de 1.800 establecimientos del sector. Aproximadamente el 14% de las ventas se realizó por esa vía desde octubre pasado. Las operaciones de caja extra hablan de entregas superiores a los 400 millones de pesos en ese periodo. Todo depende del efectivo disponible. Es la cuarta tienda que visito. Indudablemente creo que aquí voy a tener la suerte. Las bodegas marcan un buen paso fuera de las zonas de silencio. El grupo empresarial de comercio en Holguín prevé alcanzar el 20% de las ventas por medio de esa modalidad en sus unidades a mediados de año. La esencia está hoy en acercar este servicio a la población en los diferentes escenarios de los eventos que desarrollamos en la provincia. Digamos ferias, eventos de oportunidades y otros donde media el proceso de comercialización. Otra de las cuestiones que también hemos estado trabajando tiene que ver con seguir intencionando que el despliegue de las diferentes pasarelas de pago pues llegue al 100% de los establecimientos. Extender el pago de un incentivo a los trabajadores que lideran la práctica en estos establecimientos se suma a los propósitos. Las operaciones de la gastronomía crecen también desde la plataforma Sabor Cubano. El empleo de los canales electrónicos de pago es solo una opción. Porque muchas personas no tienen la posibilidad de obtener un teléfono. Esa es una. Puede que se le haya asignado una tarjeta, puede hasta inclusive van a un cajero y aún no saben manejar toda la serie de números que lleva, que implica la extracción de efectivo de un cajero. Estas imágenes se volvieron cotidianas entre los holguineros. El pago electrónico a Libia se extiende, gana simpatías y llegó para quedarse. De Cielguín Marel González, Canal Cubano de Noticias.